Venga, señora Sultán, mire, le daré una... Ya traigo aquí la ensalada. Ponle un poco de pollo. No te vayas a quedar. ¿Ensalada, ensalada? Sí, gracias a usted. Sírveles mucho, hijo. Toma también ensalada. Venga, vengan aquí, yo les sirvo. Sí, por favor. ¿Quiere un kebab también? Le daré, le encanta el kebab. Vitamina. Buen provecho, buen provecho. Le daré un trozo sin grasa porque tiene el colesterol alto. Gracias, gracias a ti. Tome, vecino. No hay de queso. Gracias a todos. Amén, para todos nosotros. Vecino, aquí tiene, provecho. Que Dios los proteja del mal de ojo. Amén, hermano, ojalá. Amén. Para todos nosotros. Ven, chico, toma un poco más. Dale más al niño. Ay, por favor, Sakire, otra vez tú, te acaban de dar dos platos. Te juro que es para la hija de mi cuñada. Ay, pero por favor, ¿cuántas vueltas ya diste ni que fuera maratón? Esto no es un paseo, querida. Avanza, avanza. Muchas gracias. Erguín, ten cuidado con estos, hermano. Ah, pues no des tu parte a los demás, querida. Calma, Guli, calma. Hermana, sultán. ¿Qué pasó, Gulendam? Habla, Gulendam, habla. ¿Es tuyo? Déjame ver. ¿Quién lo ha perdido para que la pobre Gulendam lo encuentre? Mira, es muy brillante. No sé, a veces se compran cosas así. Pensé que era una imitación. Es caro, obviamente. Déjame ver. Quiero verlo bien. Déjame ver eso, Guli. No, Guli, obviamente es una imitación. Debe ser de alguien del barrio. Dámelo, hijo. Pero lo quiero ver. Mamá. Mamá, iré a casa de Phyllis. Las chicas se reunieron. Sí, sí, anda. Bueno, nos vemos. Gulendam. ¿Y si le pertenece a esa chica? ¡Ay, hermana! ¿Y si los días oscuros están sobre nosotros? ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Por favor, no digas esas tonterías. No, Guli, no hay días malos. El clima está lindo, los pájaros vuelan, hay sol, ¿verdad? Muchas gracias por todo. ¡Ay, ya recuerdo! Anoche me trajeron a casa. Después de quedarme dormida. ¿Qué tal se aprovecharon? La oportunidad, Firat y esa chica elegante. ¿Y si ellos dos lo hicieron? Guli, Guli, estás desvareando. Calma, por favor, por favor, cállate. No puede ser. Te has convertido en abuela. Y todavía no eres suegra. ¡Ay, esa mujer va a sufrir mucho en su vida! Gulendam, cállate. Firat no ha llamado, ¿verdad? No, pero sospecho que algo sucede. No me sorprendería si pasa algo malo. A ver, chicos, les preguntaré algo. ¿Y si el doctor Taylan presentó la denuncia? No es así, Guli. ¿Por qué no? Si se puso celoso de su novia, entonces sí lo hizo. Pero se los dije. Les dije que este hombre sería un problema. Les dije que se vengaría de Firat. Puede que ella tenga razón. ¡Uy! Miren, otra vez me dio el soponcio. Los dolores y sufrimientos no nos abandonarán. Pero Guli, deja de decir eso.